Bien, seguimos en las tardes con Viva, vamos a concientizar sobre violencia hacia los hombres. Violencia hacia los hombres, maltrato verbal, emocional o psicológico. Esta es la principal forma de maltrato a la que se ve sometido el hombre. Se trata de una forma de violencia en la que no existe contacto físico, pero las secuelas pueden ser muy graves. A veces hoy me visita la licenciada Beatriz Gólver, psicóloga y escritora, bienvenida, y el doctor Carlos Quirós, abogado penalista, bienvenida. Gracias por la invitación. No, es un placer tenerlos nuevamente. Licenciada, ¿algunos hombres soportan la violencia, el maltrato, porque tienen miedo de que después lo ejerzan con sus hijos y no se lo dejen ver? En algunos casos a veces puede ser también, pero muchas veces les da como vergüenza comentarlo eso. No es de hombre de macho argentino, que estamos mucho con ese tema, de decir esa violencia que ejerce la mujer sobre él, ya sea física o psíquica. A veces puede ser muy verbal, puede ser violencia económica en algunos casos, donde la mujer gana mucho más y el hombre no. O sea, todo esto al hombre le da vergüenza. Por ejemplo, en una rueda de amigos el hombre no va a contar esto. La mujer es más fácil que cuente que el hombre le violenta. Porque si no dirían, ¿por qué vos no te defendés? El hombre cómo no se defiende. O sea, por eso te digo que no se manifiesta ni se dice tanto esto. Sí, hay una cuestión de agenda. Es decir, no está en la agenda pública y tampoco en la agenda mediática. Entonces, cuesta visibilizar algo que no está tampoco cuantificado. Entonces, se vea muy importante, y está habiendo avances, ¿no es cierto? Si vos me decís, depende de dónde mires la violencia. La mayor violencia hacia los hombres la ejercen los mismos hombres. Es decir, si vos ves la tasa de homicidios, pues va a ir al extremo. El 97% son víctimas hombres. El gran porcentaje son víctimas hombres. Y uno ve en lo cotidiano. Si hay una pelea en la calle, generalmente son hombres. Entonces, el mayor victimario del hombre suele ser el mismo hombre. No sé si me explico. Ahora bien, si vos lo analizás desde el punto de vista de la pareja, es lo que decía la licenciada, está esa cuestión cultural. Es decir, yo me lo tengo que bancar. ¿Cómo va a ser que una chica, una mujer, me venga a increpar, a manejar, o a ejercer un tipo de violencia? A mí, particularmente, los únicos casos que me han llegado de violencia dentro de una relación de pareja, de la mujer hacia el hombre, alguna cuestión para viralizar videos íntimos o dentro de estas cuestiones. Pero el hombre, generalmente, no se anima tampoco, como reitero lo que bien marcó la licenciada, a decir, me está pasando esto. Por ahí, en una rueda de amigos. Pero ir a un juzgado a manifestarlo es muy fuerte para el hombre y también la recepción que tenés del otro lado. El sistema tampoco está preparado. Y también hay mucha violencia cruzada. O sea, que a veces el hombre y a veces la mujer se van alternando. Pasa que es más común el de violencia a la mujer. ¿Viste? Tenemos marchas, ni una menos. O sea, todo está como mucho más aceitado ese tema. Pero bueno. Y además, la fuerza física que tiene un hombre es mucho mayor. O sea, que la mujer por ahí no va a matar al hombre. Puede ser violencia en otro sentido. Hay casos. No. Hay casos. Tuvimos. Tremendo. Es un horror. No quiero ni acordarme. Pero, digamos, la cantidad de femicidios es mayor. Sí, claro. Por supuesto. A ver, dame las características de una mujer violenta. ¿Es muy parecido al hombre? ¿O es más de ensañada? Bueno, la mujer tiene todo mucho más, digamos, a flor de piel toda la parte pasional. Muchas veces tienen violencia hacia el hombre por partes de con su propio padre o con la figura del hombre. Que le cuesta mucho, la tiene muy desvalorizada, descalificada y inocula todo ese bronca y odio a la persona que está. Y sobre todo las frustraciones propias. Lo que no puede lograr es como que lo endosa todo al hombre. Vos sos el responsable de todo lo que tengo y por eso, y generalmente es un hombre con una personalidad un poco más débil. Pero a veces también ese hombre se sobrepone y ejerce la violencia sobre ella mayor. Y por ahí a veces el que termina haciendo el femicidio es él, no ella. Pero a ella le puede inducir. Porque hay mujeres provocadoras. Claro. Sí. Venimos a la cuestión de la... ¿No tuviste ningún caso en donde se hizo la denuncia y el hombre contaba que se cansó de tener provocaciones constantemente? Sí, es lo que cuenta. Para lograr, o sea, lo que quiere lograr la otra persona es que reaccione. Sí, puede pasar. Ha pasado que llegué al límite y agredí. Que no es ningún tipo de justificación. No, no hay justificación. Pero hay mujeres muy provocadoras, muy sutil. Esa violencia es sutil, que después la va a explicar la licenciada. Puede pasar. Dentro de los colectivos, según los organismos internacionales que requieren protección especial, se encuentran, para enumerar, mujeres, niños, niñas y adolescentes, discapacidad y tercera edad, es decir, adultos mayores. El hombre no se encuentra dentro de esos parámetros. Es decir, es generalmente el agresor. Por eso, es una cuestión que no está, lo hay, no está visibilizada, pero está habiendo de a poco avances en cuanto a esta verbalización de lo que pasa al hombre que antes no pasaba. Ahí va hacia adentro y explotaba en esta cuestión de violencia física. Bien, ¿por qué pensás que no se habla de este tema? Porque siempre, digo, dije, vamos a hablar sobre este tema porque siempre estamos defendiendo a la mujer, siempre estamos, digamos, hablando de la mujer. Y el lugar para el hombre, porque no todos los hombres son iguales, digo, ¿no? Digamos, hay hombres muy buenos, ¿no? ¿Por qué no hay un lugar para él? ¿Por qué no se habla del hombre que recibe violencia? Si es mucho a los casos. Yo porque conozco un montón. Bueno, porque está muy politizado el tema del feminismo también. Entonces, por ahí se le da más trascendencia. Yo en mis libros y charlas siempre pongo que hay violencia cruzada, como te digo, y violencia a veces de la mujer hacia el hombre también. Es menor, pero existe y muy fuerte. Yo creo que está aumentando. Hay mucho, claro, porque la mujer descalifica muchísimo. Para mí siempre existió, solo que ahora hay más conciencia y se puede ver, ¿no? Claro, se ve y lo que pasa es que el hombre no lo cuenta por vergüenza. Ese es el problema. Sí, yo particularmente... Es una locura que el hombre no cuente. No, no, eh... No, no, sí. No, porque a mí me vienen a veces. No, no, voy al hecho que se va... Porque también hay que ayudar al hombre. Pero, en realidad, yo estaba viendo avances en esto porque antes ni siquiera lo verbalizaba. Ahora lo está contando, acudiendo al psicólogo y diciendo, me está pasando esto. Antes ni siquiera había una percepción, un autorreconocimiento de lo que le estaba pasando. Históricamente ha habido otro tipo de movimientos, pero siempre se hace hincapié en la violencia que ha sufrido la mujer porque ha sido superior, pero en muchísimos, muchísimos más casos que la del hombre. La del hombre pasa a ser excepcional, pero también nos falta, como te digo, esta cuestión del reconocimiento en razón de la falta de datos. El hombre no está yendo a decir, me está pasando esto. Por eso. Recién ahora se está contando, se está diciendo, me pasó esto, aquello, pero culturalmente no está aceptado. Y al menos no está en agenda, como te reitero, ni pública ni mediática, es como que no existe. Viste, que lo que nos sale en los medios no existe. Porque se hacen muchas marchas, viste, del feminismo, de la cuestión de que la mujer es el sexo débil, está mal llamado, porque a veces la mujer hoy en día está mucho más empoderada, digamos, y siempre se hace hincapié en lo que hace el hombre. Sí, hay mujeres que no matan físicamente, pero matan psicológicamente. Pero matan psicológicamente. Exactamente. Y también físicamente, por eso no llegan a matar tanto, pero hay muchos casos. Sí, sí, hay muchos casos, pero creo que más psicológicamente. Bien, ¿por qué crees que una mujer es violenta? ¿A qué la lleva? ¿Tiene que ver mucho con su crianza? ¿Se crió en un hogar violento y repite lo mismo? ¿Lo tiene naturalizado? ¿Está enojada con algo que ejerce esa violencia? En general tiene como una insatisfacción personal fuerte, tiene como una baja autoestima, una sensación de que no está bien consigo misma. Entonces uno lo localiza y le endosa al otro el paquete y uno siente que el responsable de todos los males, de todas las situaciones que le va mal, todo por qué le va mal, es por ese hombre. Sobre todo el hombre degradado también, su propio padre por ahí o por ahí. Ha sido, puede ser borracho o con adicciones o un hombre que no trabajaba y la madre salía a flote con todo. O sea, donde el rol de la madre es la figura fuerte y el hombre fue denigrado, a veces elige un hombre igual o a veces salía totalmente contrario a lo que tuvo. Bueno, uno repite, pero la violencia siempre hay una repetición. Cuando no se resuelve un tema, se repite. Entonces uno tiende a repetirlo. Bien, ¿pensás que hay mayor abuso cuando hay hijos? Cuando hay hijos hay mucho más porque también la mujer está mucho más nerviosa, también se siente más empoderada y con fuerza porque tiene al chico. Después el hombre a veces tiene miedo que ejerza violencia la mujer sobre el chico y es como que mejor se violenta conmigo, descárgate conmigo. Hay distintos casos, pero por supuesto que con chicos hay más miedo. Y después también de qué lado está el hijo también. Hay hijos que no salen a pasear o no están suficientes en su vida porque tienen que estar atentos a la violencia de la casa. Bien, ¿motivos donde se ejerce mucho más violencia? ¿Pensás que las separaciones y las infidelidades es motivo para que se pueda ejercer más violencia justamente para darle más poder a la persona violenta, en este caso a la mujer? Sí, hay desarrolladas ya teorías en España, tanto de un lado como del otro. En España hay un proyecto de ley que se ha presentado aquí con respecto a la violencia vicaria que es cuando para hacer daño a una persona se hace daño en definitiva a una tercera, que es realmente los hijos. Una barbaridad. Entonces se daña a los hijos, pero en forma directa, pero indirectamente lo que se quiere dañar a la madre. Este es el caso de la violencia vicaria. Y en el caso, a la inversa, también se da teatro excepcionalmente, pero también lo tenemos obviamente. Es decir, tenemos una sociedad compleja y en gran medida violenta. Eso te ha tenido, se palpa hasta en la calle. Obviamente las relaciones intrafamiliares, eso surge lo peor de cada uno. Uno lo ve en los divorcios. Parece mentira, pero la respuesta que uno tiene... Yo estoy descubriendo una persona que no conocía, tanto de un lado como del otro, ¿no? En cuanto a la forma de desenvolverse o ciertas cuestiones patrimoniales que empieza a haber una avaricia. Y hay veces que se utilizan los niños como una cuestión extorsiva. Como un botín de guerra. Tanto de un lado como del otro. Porque te digo la verdad, he tenido casos fuertes donde ha habido manipulación también del hombre con respecto a niños que han llevado a una cuestión, diríamos, de daño directo a la mamá. Sí, hay una cinchada muy grande a veces entre con quién vas, no vas, no te dejo ir con tu papá por esto. O sea que al final, en definitiva, uno ejerce violencia sobre los hijos también. Para dañar al padre. Sí, hay figuras conocidas que justamente lo han expuesto por infidelidad. Y entonces eso es un tipo de violencia. Sobre todo si puede llegar a muchísima gente, ¿no? Esto en un medio de comunicación. ¿Por qué pensás en un medio de comunicación que alguna mujer esto de alguna manera lo haga? O sea, ¿cuál es el fin de esa mujer? Y el fin es desacreditar, es también una violencia, desacreditar públicamente a alguien que le interesa mucho su imagen pública. Entonces cuando uno lo desacredita frente a todos, como en las redes sociales, cuando uno desacredita socialmente a alguien, es como que lo deja como estigmatizado. Y es una violencia muy fuerte hoy en día. Porque no es sola la que uno hace puertas adentro que no lo ve nadie más que la pareja. Es como que vos socialmente ya sos la persona que hiciste esto. Todo el mundo sabe esto. Y bueno, y futuras parejas también en las casas de gente conocida, ¿no? Bien. Una mujer violenta, ¿hasta dónde quiere llegar? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Poder? Quiere poder, quiere sentirse por encima del otro y quiere denigrar y pisotear al otro para sentirse más fuerte. En realidad es la forma de que uno a veces pisotea al otro para sentir mayor valor. Cuando en realidad en vez de mejorarse y ser mejor versión de sí misma, tenemos dos caminos. Uno es el mejorarse uno, otro es denigrar al otro para levantarse uno. Y ese es el camino que la mujer ejerce, o el hombre, ¿no? En general hablamos de la violencia, como bien dijo. Doctor, hablamos más de la mujer, pero... ¿En dónde pensás que se puede ejercer más violencia hacia el hombre? Vos que sos hombre, ¿en dónde pensás? ¿En qué área? Mirá, yo te digo, se ejerce en todas las áreas, pero yo particularmente la he sentido por parte de los hombres. Sí. Ya se dio la amenaza que te voy a golpear, te voy a pegar. En la calle, uno lo ve también en las cuestiones de bullying, si bien hay entre chicas y demás, ¿no? El bullying, esto es acoso escolar, ¿no es cierto? Yo lo veo en la calle, veo una violencia exacerbada, y esto lo vemos ahora con tanta cámara que está viendo en la calle, lo vemos viralizado. Y también, obviamente, en la inseguridad. El inseguridad. Exacto, porque la cuestión de las muertes, generalmente, en ocasión de robo, es el hombre que termina muerto. Y la mujer también se masculinizó un poco. Sí, tiene una energía masculina muy fuerte. Por ejemplo, la vemos desde cómo toman la bebida hoy en día, a cómo agreden. Hasta una chica más linda del grupo también la pueden agredir. Hay bullying. Sí, porque una mujer que es violenta, es violenta con todo. Violenta con todo, con todas las amigas, y hacen esto del bullying. Y la cuestión cibernética y la cuestión, digamos, viral, es increíble. Porque ponen el bullying ahí, y las chicas, que les encanta el me gusta, si le hacen un hueco o un agujerito, la mujer sufre mucho. Sí, estaba pensando, digo, ¿qué podemos hacer con esas mujeres que ejercen la violencia? Porque supongo que debe ser muy difícil estar en ellas, ¿no? No creo que... No sé si lo tienen naturalizado. ¿Hay un goce en ese maltrato? Hay un disfrute en el maltrato. Hay después una angustia, un sentimiento de culpa. ¿Hay alguna depresión? Depende el grado, porque es como... Es narcisista, discúlpame. Es verdad. Bueno, es un poco de todo esto lo que vos dijiste. Es todo el cóctel. Es una mujer narcisista, por ende, donde su satisfacción, su autosatisfacción es lo primero, ¿no? Lo mismo como madre, como esposa, como todo. Como hija, lo que haga lo hace desde el nivel del narcisismo máximo. Pero aparte, tiene un goce perverso y también hay grados de violencia, que puede ser el del psicopatía, que es el extremo donde no hay culpa, no hay nada. En otras, por ahí, hay esa luna de miel donde empieza, bueno, me arrepiento yo porque te quiero tanto, porque estoy celosa por esto, por lo otro. Pero esa luna de miel termina y empieza un buen momento. Eso sí que me alarma esto, ¿no? Una mujer que maltrata después... ¿Cómo le ayudamos? Hay muchos hombres que yo me han contado por... Hay historias que son tremendas y agreden mucho a sus hijos. Y también nuevas parejas violentas. No solamente, digamos, la familia, sino que después cuando se separan, tienen una nueva pareja y por ahí se encuentran justamente con una persona violenta y le atacan a los hijos. Claro. Bueno, en general las separaciones son más... Es perverso eso. Es muy perverso. Y generalmente las relaciones... Hay que estar muy atentos a hombres, a las mujeres. Creo que hay que, ¿sabés qué? Hay que estudiar bastante de dónde viene esa mujer. Porque pudo haber tenido una infancia jodida, pero una resiliente. Ah, esa persona que vos estudias toda su familia y ya algo te tiene que alarmar. Hay que decirle eso a los hombres. Hay que conocer muy bien de dónde viene. Sí, y hay muchas mujeres que entran en triángulos donde descalifican a la otra también y al otro. O sea, hay muchas situaciones de violencia sutil, digamos, que no es tan expuesta, donde una mujer está con la satisfacción también de quitar a ese hombre, a otra mujer, a ese hombre también. Hay una satisfacción especial. Donde uno se entra en el triángulo a sabiendo, molestando de alguna manera a esta persona. Muchísimas mujeres. Por molestarte, por algo. Sí, sí. A ver, ¿cómo ayudamos al hombre? Mira, yo particularmente cuando vienen situaciones muy complejas desde el punto de vista familiar, que se da en forma reiterada, yo recomiendo asistencia a salud mental, es decir, que vaya a un psicólogo o psicóloga que tengan especialidad en este tema para saber sobrellevar lo que te estás encontrando del otro lado. Es decir, en el caso del hombre, si la mujer le está ocasionando una complicación que lleva a un sufrimiento psicológico, que la profesional de la salud mental lo ayude a transitar el camino. Esa es otra situación, más allá de la pelea legal, es decir, hay algo que tiene que hacer que este hombre o mujer supere este trauma que le está ocasionando una separación o un conflicto familiar. Y que se animen a denunciar. Sí, 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 por supuesto, eso se plasma. Licenciada, cerramos la nota. Tratamiento, a ver, ¿cómo ayudamos a ese hombre y a esa mujer? Bueno, primero, yo también trabajo mucho en la prevención, digamos, cómo uno elige la pareja también. Porque uno a veces repite tanto y elige mal a la pareja, elige a alguien que le hace mal, que le termina dañando su psiquis. Por ahí hay que utilizar esa inteligencia emocional espiritual que digo siempre. Y bueno, lo que hay que hacer es un tratamiento abocado a que esta persona se supere a sí misma sin necesidad de dañar al otro. Que encuentre su auto y que, bueno, depende el grado, ¿no? Cuando ya es psicopatía no hay lo que hacer, pero sí, si son grados menores, por ahí se trabaja. Es una pena porque aparte hay niños, esos niños terminan muy lastimados y no se justifica, ¿no? Problemas de adultos, resolverlos lejos de los niños fuera, ¿no? ¿Y cuántas personas mataron a los hijos incluso para... ¿Y cómo lo lastiman? ¿Y cómo lo lastiman? ¿Con qué necesidad no traer hijos al mundo para lastimarlo? Bueno, con lo que cuesta a algunas mujeres tener hijos, espero que bajemos el nivel de violencia. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Un detalle, siempre es un placer. Hermoso. Rapidísimo. Gracias, doctor. Gracias a vos. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Nos vemos el próximo sábado, 17 horas. Domingo se repite el programa, 17 horas. Lunes y jueves, 16 a 18 horas. Puedes escucharme por Radio Let F. Chao. ¡Chau! 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 ¡Chau!